Al enterarse que recibirá 300 dólares mensuales por su hija Selin de dos años, esta madre latina supo de inmediato que hará con ese dinero. Sería una aportación para la educación de Selin, porque sería para ir a la cuenta de ahorros para ella. Son buenas noticias para unas 39 millones de familias en el país. A partir del 15 de julio hasta terminar el 2021, comenzarán a recibir pagos mensuales de hasta 300 dólares por hijo menor de seis años y hasta 250 dólares para quienes tienen hijos de entre 6 y 17 años de edad. La ayuda está aquí, dijo el presidente Biden. Inicialmente las familias recibirían este crédito como reembolso de impuestos, como parte de la ampliación del crédito fiscal por hijos del plan de rescate estadounidense firmado en marzo. Pero el gobierno federal consideró que este sistema mensual permitirá a las familias planificar mejor sus ingresos. Este es un crédito avanzado, te lo están dando adelantado. Igual que fue los pagos de impacto económico. Los padres que ganen menos de 75 mil dólares anuales o aquellas parejas que ganen menos de 150 mil dólares al año en conjunto se verán beneficiados. ¿Echará emoción? Sí. Dylan, de tres añitos, suena más entusiasmado que su mamá, que dice utilizará el apoyo para ropa y pañales. 300 dólares nada, a veces, porque los niños gastan bastante, sobre todo pequeños y sobre todo cuando eres madre soltera. Alrededor del 80% de las familias elegibles ya tienen dado de alta el depósito directo en su cuenta bancaria, por lo que así recibirán automáticamente los pagos cada 15 del mes. El otro 20% recibirá un cheque o una tarjeta de débito. Como los pagos comenzaron a mitad de año, las familias recibirán la segunda parte de sus cobros del 2021 como devolución de impuestos tras presentar su declaración el año entrante. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.